Katyn Bubinao, que se arrepintió de votar por Petro, ahora lo llama cínico y dicen que va a destruir todo. EPS Sur emitió este martes un comunicado de prensa en el que presentó un programa de desmonte progresivo ante el Gobierno Nacional. El objetivo de esta solicitud es poder retirarse oficialmente del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este anuncio, como era de esperar, se generó todo tipo de comentarios y críticas en las diferentes redes sociales. Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Gustavo Petro, el cual culpó al Congreso por no haber aprobado la reforma a la salud. El Senado en los meses pasados le dio la espalda a resolver el problema de la salud de los colombianos. Ese daño es muy grave y debe ser reparado cuanto al. El Senado hundió la propuesta y, como lo dije desde hace más de un año, al hundir la reforma a la salud se produce el espectrómino que quiebra de EPS, precisó. Ante estas declaraciones, la congresista Katyn Bubinao no se quedó callada y le respondió rápidamente al jefe de Estado. Además, manifestó que éste era bastante cínico, puesto que está poniendo en peligro la vida de todos los colombianos. Sinismo, usted acabó con las EPS, implosionó el sistema de salud y le dio la estocada final al ya perverso sistema de los maestros. Usted, en su increíble irresponsabilidad y delirio, está poniendo en peligro la vida de 50 millones de colombianos. El cambio suyo es destruir todo, manifestó la representante Nietzsche.